Ricardo Arjona Vamos con este clásico de Ricardo Arjona y esta canción va dedicada a todas las mujeres que se identifican con ella. Señora de las cuatro décadas y pisadas de fuego al andar su figura ya no es la de los quince pero el tiempo no sabe marchitar ese toque sensual y esa fuerza volcánica de su mirar. Señora de las cuatro décadas, permítame descubrir que hay detrás de esos hilos de plata y esa grasa abdominal que los aeróbicos no saben quitar. Señora, no le quite años a su vida Póngale vida a los años que es mejor Señora, no le quite años a su vida Póngale vida a los años que es mejor Porque no te lustre al hacer el amor y entre las mismas cosquillas que sintió hace mucho más de veinte No te lo así de repente Es usted amalgama perfecta Entre experiencia y juventud Señora de las cuatro décadas Usted no necesita enseñar Su figura detrás de un escote Su talento está en manejar Con más cuidado el arte de amar Señora de las cuatro décadas No insiste en regresar a los treinta Con sus cuarenta y tantos encima Deja huellas por donde camina Que las en dueña de cualquier lugar Señora, no le quite años a su vida Póngale vida a los años que es mejor Señora, no le quite años a su vida Póngale vida a los años que es mejor Porque no te lustre al hacer el amor Siente las mismas cosquillas que sintió hace mucho más de veinte No te lo así de repente Es usted amalgama perfecta Entre experiencia y juventud Como sueño con usted, señora Imagínese Que no hablo de otra cosa Que no sea de usted ¿Qué es lo que tengo que hacer, señora? Para ver si se enamora Señora, no le quite años a su vida Póngale vida a esos años que es mejor Señora, no le quite años a su vida Póngale vida a los años que es mejor Señora Señora, no le quite años a su vida Póngale vida a los años que es mejor Señora Muchas gracias